Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un vídeo corto, pero en el que quería enseñaros este DVD, Los labios apretados, del amigo Sergio Monti Montero, un chaval de la güeria, y que cuenta la parte de la historia reciente de la memoria que, desgraciadamente, durante un montón de años tuvo Callá y de la que unos cuantos, de diferentes edades, de diferentes procedencias, estamos intentando rescatar y arañar aquellos sentimientos y aquellos datos que aparecieron acallados, muchas veces por miedo, muchas veces por la presión, por la represión, y en la mayor parte de las ocasiones no por miedo a lo que te pudiese pasar así a ti, sino por miedo a lo que podría pasar a los tuyos. Ojalá que este tipo de trabajos, como el de Sergio, como el de mucha gente que está empeñada en sacar adelante la luz, la Fundación Aranzadi que está desalojando de les cunetes a la pobre gente que se encuentra allá tirada, mi tutora y profesora María Carmen García Alonso, pues, entre ellos, y mucha más gente, como y el caso de Sergio. Gracias por vuestra presencia en este canal, sabéis que todo va bajo licencia Graticomos, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, comentar, muchas gracias y a otra ocasión. Gracias.